El que nos tiene en este momento, Giovanni Paulino, que está con Nefi Molina, que es el director de la juventud, provincial de la juventud. Adelante, Giovanni, adelante. Me encuentro en esta ocasión con el joven Nefi Molina. Un placer, Nefi, en este día especial para toda la provincia de Duarte y el país. 208 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, precisamente. Nefi está a cargo del Ministerio de la Juventud en esta demarcación y en toda la región. Nefi, sabemos que la juventud juega un papel determinante dentro de la sociedad, sobre todo en la actualidad 2021, donde hay tantas inquietudes. Hablando de inquietudes, precisamente, ¿cuáles proyectos para este 2021 tiene contemplado justamente el Ministerio de la Juventud en favor de los jóvenes dominicanos? Bueno, un placer. Realmente, nosotros como Ministerio vamos a estar trabajando en lo que es, vamos a decir, a reencontrar lo que es el Ministerio, a buscar realmente el por qué está creado este Ministerio. Nosotros vamos a trabajar con las políticas públicas de juventud. Vamos a buscar la manera de que la tasa de desempleo en los jóvenes disminuya. Vamos a seguir trabajando en la formación de jóvenes, ya sea en el nivel universitario o en el nivel de posgrado. Vamos a seguir trabajando con lo que es la formación de jóvenes en varios ámbitos, en el emprendedurismo. Vamos a seguir trabajando con los deportes. Vamos a trabajar ahora, en conjunto con el Ministerio de Cultura, en la formación de lo que es jóvenes que tienen talento y que quizás no han podido desarrollarse por falta de una mano amiga, de una persona que venga y los ayude. Nosotros vamos a trabajar con lo que es este Ministerio de la Juventud tan criticado, porque vamos a buscar realmente el norte que este tiene, que es trabajar a favor de la juventud dominicana. A propósito, Nefi, te refieres a un ministerio tan criticado que desde sus inicios lo hizo con un escándalo que envolvía a la... en ese entonces era la ministra de la juventud recién designada, relacionada a una supuesta corrupción, actos de corrupción. Pero lo que más preocupa, y cambiando un poquito el aspecto, es el alto índice de criminalidad en el país que involucra a jóvenes dominicanos. Ante esta situación, ¿qué propuesta rápida van a encaminar ustedes? Bueno, se ha estado trabajando con lo que es directamente la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República para evaluar como organizaciones, como instituciones del Estado, para ver qué se debe hacer, qué vamos a hacer. Nosotros como institución, auxiliándonos de esas instituciones, para buscar realmente, porque hay muchos programas que se han iniciado, que están en el aire, que quizás cuando se inician se quedan así y no se han trabajado. Pero se está trabajando una mesa organizada en los diferentes municipios, está trabajando, estamos nosotros representando el ministerio, en las mesas de seguridad, ciudadanía y género. Y se está buscando la manera de nosotros traer que esos jóvenes no sigan delincuencia. Muchísimas gracias al director regional de la juventud, Nene Fimolina. Mientras tanto, yo regreso con ustedes. Gracias, Giovanni.